Hola amigos, es tu, soy Mika. Hoy les voy a cantar una canción de FNAF de Freddy. ¿Vieron en FNAF HS, viste, cuando está el Bonnie oculto? Que toca como un ritmo de guitarra. Yo lo puedo traducir. Yo lucharé, lucharé por mi corazón Y por mis amigos yo voy a luchar Lucharé, lucharé por mi corazón Y voy a ganar, y voy a ganar Lucharé, lucharé por mis amigos Y por mi amor, y por mi amor Lucharé, lucharé por mi corazón Y voy a ganar, y voy a ganar Hoy les voy a enseñar cómo dibujar a FNAF Bueno, voy a hacer una pausa Perdonen por la pausa Bueno, empecemos Bueno, paso uno Bueno Vamos a dibujar la cabeza de Foxy A ver cómo sería Así Paso dos Después de dibujar la cabeza Le vamos a hacer las orejas Paso tres Ahora después de hacerle la cabeza Y las orejas Le vamos a hacer el hocico Y la nariz Y el colmillo Paso cuatro Después de dibujarle Después de dibujarle La cabeza Las orejas El hocico Vamos a hacerle los ojos Después de dibujarle Los ojos Paso Paso Cinco Vamos a hacer todo el procedimiento La cabeza Las orejas El hocico El ojo Le vamos a hacer acá una ondita Paso Seis Ahora después de hacer la cabeza Y todo eso Vamos a hacer El cuerpo Para esto se necesita Mucha concentración El cuerpo Después Después Paso siete Paso siete Después de hacerle Así Todo así Todo el hocico Ya saben Cómo es todo Le vamos a hacer Los hombros Bueno los hombros así bueno, no dibujo tan bien ahora paso paso 8 voy a hacerle todo así, la cabeza los ojos y las orejas para hacerle el cuerpo, le vamos a hacer el pantalón y las piernas paso 9 después de hacerle todo así el hocico después las orejas después el ojo y el pelo perdón por no dibujar tan bien le vamos a hacer su cola de zorro su cola que sería así como una burbuja grande y de paso le vamos a hacer el pecho paso 10 después de hacerle todo ese procedimiento vamos a seguir haciendo lo mismo así, todo así rápido así le hacemos los brazos y otro brazo con su garfio espero que les haya gustado espero que les haya gustado gracias por ver el pecho gracias por ver el pecho